La comunicación que va a facilitar que vos puedas saber tu información de tus saldos, de la tarjeta, de lo que tenés depositado, todo movimiento de la Mutual lo vas a ver con este nuevo sistema que se llama la Mutual en tu casa. Todo lo que tiene que ver, lo origina muchas veces, lo que despierta también inclusive en la gente que trabaja en la Mutual, esto indudablemente nace también del día a día, del diálogo constante que se tiene con los asociados, porque por ahí siempre buscarle una opción para que las cosas se hagan más fácil y más rápido. Sí, por supuesto, yo valoro mucho que los chicos van recibiendo información y después buscarle las soluciones, porque hay lugares que vos planteás una manera y no tenés soluciones. Entonces, bueno, lo nuestro es buscar soluciones. Ante un planteo, buscar soluciones. Y necesitamos, esto para nosotros es sumamente importante, darle una herramienta más a nuestro asociado para que su casa pueda manejar toda la información. Y estamos muy contentos por esto. Y aprovecho este medio para felicitar a todos, tanto los gerentes como los empleados, siempre están buscando cómo solucionar la problemática que nos presentan nuestros asociados. Desde el momento que se comienza con la idea, con la planificación, hasta el momento que se hace la presentación y el hoy, ¿qué balance se puede ir haciendo de esto? No, muy importante. La gente viene interesada a consultar cómo es el sistema. La gente joven lo maneja más rápido. Los que tenemos algunos años más nos cuesta un poquito más, vamos a ser sinceros. Pero la gente joven la tecnología la utiliza más rápido. Pero hemos tenido gente, mucha gente que nos ha preguntado cómo es. Es una herramienta nueva que tiene para utilizar. Dentro de este gran evento tenemos otro que se viene en septiembre, que es realmente uno también muy importante, que nuclea a la región. Y digo, que se hace un poco más de la provincia y que tiene que ver con el Expo, ¿no? Sí, es el Agro Mutual, que se realiza el día 20 de septiembre, a partir de las 18 horas. Visto con los horarios, lo hacemos a la tarde porque el productor tiene su trabajo. Va a ser muy importante. Estamos trabajando ya hace mucho tiempo en esta, que es algo tradicional de nuestra Mutual. y abarca toda una región. Así que, ya más adelante te vamos a pasar todos los datos, pero la fecha es el 20 de septiembre, jueves, 10 de septiembre. Y bueno, estamos trabajando con la gente del campo, con el productor, llegarles con distintas informaciones. Digo que en las distintas etapas que vive el país, o los procesos, los gobiernos, creo que nos hacen un poco también agilizar la mente para buscar opciones, para que realmente se pueda brindar servicios y opciones para la gente. No digo, porque por ahí es como dice la gente, y vivimos apretados. Indudablemente desde la Mutual hay que trabajar en base a todo eso, ¿no? No, indudablemente. Yo invito a los que nosotros siempre trabajamos en el contacto con nuestros socios. Escucharlos, ver qué preocupaciones tienen, ver qué soluciones les podemos dar. Para eso estamos todos los días, porque tenemos personal capacitado, que conoce a cada uno de los socios, y bueno, dentro de lo posible buscarle las soluciones. No crearle un problema a nuestro asociado, sino buscar qué soluciones le podemos ir dando. Yo sé que son tiempos difíciles, pero bueno, uno está siempre esperanzado, hemos pasado peores. Yo pienso que el país se va a reacomodar, y ojalá que sea el beneficio de todos, ¿no es cierto? Y somos conscientes que tenemos que trabajar. En las épocas difíciles, tal vez que hay que agudizar un poquito más el ingenio, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y tratar de estar al lado, buscar soluciones hasta ser nuestro asociado. Pero yo estoy confiado, porque tenemos personal capacitado para hacerlo, y los chicos lo están demostrando todos los días en su trabajo. A quienes nos toca manejarnos entre medio de tantas cuestiones que hacen los clubes, ¿toman la dimensión, digo por ahí, lo que hacen ustedes aquí en el Esportivo Belgrano de la Para, la Mutual, el club, ¿toman dimensión de lo que siempre se habla tan bien de la institución? Nosotros hicimos ya dos reuniones muy lindas, una fe de casi 90 personas. Estamos trabajando en la visión que tiene que tener el club hacia el futuro, ¿no es cierto? Y los valores, hicimos dos reuniones, hicimos reuniones con los deportistas también, ¿no es cierto? ¿Qué querían del club? Porque yo, como dirigente, no podés programar nada sin saber qué es lo que quiere la gente, porque yo puedo tener, me puede gustar tal cosa, y el común de la gente no le gusta. Ya, exacto. Entonces, estas reuniones fueron muy lindas, espectaculares, ¿no es cierto? Porque la gente pudo expresarse, no lo hicimos en todo en conjunto, hicimos mesas de 8 o 9 personas, le damos los temas y cada uno escribía sobre un temario. Entonces, después hicimos las conclusiones. Fue muy, muy interesante, porque yo para contratarte a vos como técnico de fútbol, tengo que tener claro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores? ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que quiero del club? Y vos, como técnico, vas a tener que ajustarte a estos valores. ¿Sí? La famosa línea que se dice que se trae. vos no vas a poder, como técnico, hacer lo que vos quieras, sino que va a haber una línea, y yo como dirigente, tengo que tener bien claro qué es lo que quiere. qué es lo que quiere. Y qué es lo que quiere el socio. Es sorprendente, los valores, sacarlos, a juicio de los chicos, es espectacular lo que hemos rescatado de todo eso. estamos trabajando, estamos muy contentos, te digo un ejemplo, porque una señora dice, bueno, vamos a hacer una cuadrilla para limpiar de los chicos a los chicos para levantar los papeles. dijimos, está bien, es buena la idea, pero tiene que ser al revés. Esa cuadrilla, tenemos para los sextos, y esa cuadrilla de chicos, al que tiren un papel en el suelo, decirle, señor, ese papel no va ahí, va dentro del centro. porque si no, los vamos a tener siempre. El tema es concientizar a la gente con el tiempo del medio ambiente, porque si no, vamos a tener la cuadrilla toda la vida, porque va a seguir tirando la gente porque el chico va, la cuadrilla la va a levantar. Lo que tenemos que hacer es concientizar que no lo haga más y darle los sextos para que lo pueda tirar. Entonces, salió un montón de cosas importantes que tenemos que organizarnos, nos falta mucho, pero lo que queremos es juntar con la gente. La otra etapa va a ser la parte de edilicia, que es lo que quiere la gente, tenemos siete hectáreas, proyectar esto a 40, 50 años. Vos mirás, vos no lo vas a ver, no importa, yo tengo que pensar en mi hijo y pensar en la generación que viene, ¿no es cierto?, y proyectar el futuro de nuestro club. A mí me costó más de 30, 40 años tener la sede, pero es una religión de mucha gente. Entonces, cuando vos le hablás de 30, 40 años, parece que es mucho tiempo, que los años pasan. Sí, indudablemente que la frase es muy clara, o la expresión sería muy clara, o sea, no hacer algo para que yo lo pueda disfrutar el año que viene, sino hacer algo para que lo pueda disfrutar generación tras generación. Sí, por supuesto, tenés que dar los pasos siempre bien dados, ¿no es cierto?, y nada es imposible, ¿no es cierto?, yo cuando vos me decías allá en el año 79 que no teníamos la sede, ¿y cuándo vamos a tener la sede? Y no fue 30, 40 años para hacer la sede, pero hoy la sede es una realidad, ¿no es cierto?, y uno tiene que programar, por más que no lo voy a ver, en mi caso, no lo voy a ver, pero tenemos que programar el futuro, lo van a ver mis hijos, lo van a ver mis nietos el día de mañana, y entonces, por lo menos que esa generación diga, pero no, programaron el futuro, pero el futuro lo tenemos programado entre todos, cuatro o cinco dirigentes, no podemos programar el futuro de todos los asociados, sino que los asociados, nos invitamos, hicimos lindas reuniones, el que no participó, y bueno, se irá acercando cuando vea esto acá, pero estamos trabajando muy bien con el club, hay una comisión directiva, chicos que están trabajando muy bien, y estamos tratando de cambiar, esas dos reuniones que hicimos fueron muy lindas, rescatamos un montón de cosas, que sirven para que la institución siga creciendo, y nosotros estamos orgullosos del crecimiento, pero nos falta mucho, nos falta mucho, pero entre todos lo podemos realizar. Lo importante cuando uno dice, nos queda mucho para hacer todavía, que se contrapone cuando uno dice, ya está, ya lo que hicimos, ya está, entonces, creo que ahí es cuando se habla del futuro, nos queda mucho por hacer todavía. No, no, nos falta un montón de cosas. Sí, eso es lo bueno, siempre tener la opción de buscar otra cuestión, otro horizonte, y darle otro sentido, más allá de lo que sí tiene ya la mutual y lo que tiene el vehículo en la institución. Digo, que ahí es donde uno siempre dice, es como que la pila siempre se va recargando, pese a las épocas. Sí, ayer vino una gente de Córdoba, quedó al mirado del club, y yo le dije, lo nuestro es una pasión, a mí no me lo cuenta nadie, uno lo ha vivido. Así es. Entonces lo siente de otra forma, lo quiere, y uno trata que la familia vaya al club, que los chicos vayan al club, que sea el lugar de encuentro de todos. El sentido de pertenencia, ese no se debe perder jamás. Ese es, creo que uno de los grandes pilares para que siempre pueda haber gente que vaya a ir trabajando generación tras generación. Creo que así pasa todo. Bueno, Oscar, lo que nos queda a nosotros siempre es ser agradecidos, agradecerle mucho. Lo digo acá, a través del audio, agradecido siempre al amigo Capi, que nos puso siempre ahí en el contacto, y Capi muy agradecido porque Capi dice que Oscar te aprecia mucho, dice, digo, que esta es una cuestión muy sencilla, cuando se hacen las cosas es cuando se hacen los convenios, cuando se hacen las cosas o cuando se respeta siempre el hecho puntual de lo que tiene que ver con el tema laboral, jamás nadie va a quedar mal con nadie, ¿no? Así que le dije a mi amigo Capi que se quedara tranquilo porque jamás iba a tener por parte nuestra que reclamar nada en cuanto a lo que significa el respeto hacia Oscar Mancilla. Yo te le agradezco, Capi también es una persona en la cual nos vemos muy seguido, el club está trabajando, siempre nos facilita todo para, cuando tenemos así distintas actividades, siempre nos facilita todo, pero como vos decís, nosotros tenemos una sola palabra y si es blanco, es blanco, no va a ser ni gris ni negro. Entonces, es una cosa que si uno trata de la palabra, se agrada más que un papel, es agrada nuestra palabra, ¿no es cierto? Y el prestigio es una institución muy grande, entonces los dirigentes no podemos tirar por la borda todo un prestigio que les fue, mucha gente trabajó para para el club, para la mutual, ¿no es cierto? Y tenemos que ser muy cuidadosos los dirigentes de todas esas ilusiones y todos los que trabajaron esa gente en otra época, tal vez más difíciles y mucho más difícil que en este momento, han hecho muchos sacrificios para que exista todo esto. Entonces, es un doble compromiso que tenemos asumido por toda la trayectoria de nuestro club. Nuevamente, gracias, Oscar. No, gracias, gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la gente de Arroyito que también nos dio todo el respaldo cuando nosotros necesitamos. ¡Gracias!